buenas tardes buenas tardes miren estoy haciendo una prueba de vídeo porque estoy aprobando una forma de transmitir papero estaba viendo que en el vídeo anterior me aparecen los grabados en el vídeo y no me gusta así por lo tanto estoy otra vez volviendo otra vez a intentarlo a ver si hoy las aparecen o no grabados en la página en el vídeo para todo lo que siempre se conectan a través de esta página esperando pues que les guste lo que estoy compartiendo para ustedes desde acá desde su lindo pueblo ciudad barrios saluditos ahí a todos los que siempre se conectan a través de esta página y esperando les guste lo que estoy haciendo para ustedes es una prueba de vídeo nada más pero quiero que ustedes aprovechen de ver obviamente pero este creo que no quiero que se vea digamos que se vean los comentarios en la pantalla ya grabados ojalá que no se vayan a ver pero hay para ana orellana servizos entonces salmeron saluditos saludos ahí para todos él en cartagena jose salmerón saludos ahí a todos los que están conectados ernesto romero saludos hasta charlotte así es que saluditos saluditos saludos saludamos desde este pueblo tan bonito como ciudad barrios una pequeña transmisión que vamos a hacer acá solamente para probar la señal para probar digamos este de la manera como vamos a transmitir en vivo salud y para yesenia suárez picado santos alemán lenny ruiz saluditos hasta houston un saludo a todos los que siempre ven los vídeos de su servidor amigo misael gómez este es su pueblo mire ciudad barrios un saludo a esta hora de la tarde pues estamos como digo transmitiendo en vivo una parte no más solamente para probar el porque el otro vídeo se me grabó me grabaron los comentarios encima del vídeo y no me gustó vamos a probar ahora de esta manera porque quiero estar seguro que también salgan bien pero no quiero errores no quiero digamos que una cosa le afecta a la otra así que miren este es el barrio con sección para que la gente que lo quiere ver aquí para adentro para allá el barrio con sección barrio con sección barrio con sección barrios ciudad barrios esta área es bien de comercio acá en ciudad barrios digamos para dinora sánchez o cerramos hasta washington saúl guzmán hasta ahora texas saludos esta área es bien como les quisiera decir es bien este comercial digamos que los días en la mañana todos los días en la mañana bien bien ambiental acá todos en este bloqueo con todos los poderes grupo así que bien comerciales del lugar claro y pues es bonito compartirlo con ustedes saludos hay para saúl guzmán para dimas gonzález hasta baltimore saluditos saludos a todos los que siempre me está mandando de publicidad el súper santa elena ahorita por ahí maría por ahí por ahí por ahí por ahí dice aquel saludos a todos los que siempre ven los vídeos hasta california y para sarahí pérez sal a salir pérez saluditos hasta california saludos cordiales a todos vamos a dar una vuelta por aquí porque me siento incómoda en solo puesto miento y cómo estar en solo puesto voy a darles una vuelta por aquí para que puedan ver está bueno juan gómez véngase entonces véngase a disfrutar de los dulces de mucho mucho más que se puede encontrar acá en este lugar véngase a disfrutar de su barrio para roger hox son saludos hasta san miguel a darse a miguel amigo hoxon pero y para damaso roda saluditos estamos transmitiendo en vivo a través de la página de el salvador misael gómez recuerde que se quiere seguir también la página el salvador su gente puede seguir también usted si quiere la página el salvador su gente la nueva página de misael gómez el salvador su gente esa página la cree como una página opcional pero ya he decidido también llevarle vídeos todos los días así que pendiente de la página el salvador su gente porque por ahí también voy a tirar vídeos en vivo y vídeos normales tal vez para damaso rodas hasta cantón whisky de esta nueva york dice y no la sánchez saluditos gracias marvin a costa saluditos estamos en cagua toda la gente de moncagua muchos saludos así que ahí está mire esta es la página de el salvador misael gómez pero usted puede seguir la página también el salvador su gente y por supuesto la otra página que es el salvador vídeos todos tienen todas las páginas mías tienen el perfil mío tienen digamos mi foto de perfil para que ustedes no se pierda porque hay muchas páginas que se parecen con los nombres pero usted va a ver mi foto y siempre la marca la marca registrada de misael gómez así que saluditos ahí a todos saludos allí para marivialta para hall hall mar cruz hasta charlotte saluditos saluditos ahí a todos somos el salvador misael gómez el salvador misael gómez siempre llevándole a usted lo mejor siempre en vídeos para que usted se la pase de lo mejor el salvador misael gómez que muchos saludos ahí a todos los que siempre se conectan a través de esta humilde página esperando pues les guste ver un poquito estas imágenes para usted con mucho cariño saludos ahí para anabel díaz mendoza saluditos hasta maryland saluditos bendiciones para ustedes saludos ahí para gómez alvarado saluditos que me están pasando muchos comentarios no los puedo ver porque el color me molesta vamos a cambiarlos de cámara este saludos ahí para vamos a ver hasta mexica le va el saludo y para josé manuel morán morán para hall mar cruz hasta charlotte marivialta saluditos a houston alfredo cepeda saluditos luis prado y nora sánchez hasta costa rica para disprado álvaro gómez chiquita barrera de los ángeles estamos transmitiendo en vivo a través de la calidad 100% 720 ahorita para ustedes con mucho cariño josé ramos hernández saluditos ahí también abajo de este vídeo va a estar digamos ya disponible lo que es el vídeo de una experiencia que me voy a apiar allí montándome en un mototaxi para que usted pueda ver cómo es el ambiente en la moto taxi aquí en ciudad barrios al lado hasta nicaragua y para josé ramón hernández a todos los que siempre ven los vídeos muchos saludos son pocos los que están viendo el vídeo para lo que debería estar pero es por el horario a lo mejor así que hay muchos saludos ahí a todos los que siempre siempre están allí al pendiente de los vídeos de misel que muchos saludos ahí a todos somos el salvador misa el gómez hoy para damaso se ve calidad el vídeo de semana y qué bueno diman gonzález saluditos es todo el estilo de misa el gómez todo el estilo de misa el gómez nada más y nada menos mire qué bonito se ven los mototaxis ahí ellos son los que mueven al pueblo ellos son los que mueven al pueblo en todo momento a cualquier hora a cualquier hora ellos son ellos son los que hacen que este pueblo se mueva de un lado a otro para luisa prado ahí estamos bueno pues vamos a ir dando este vídeo está por aquí no más porque sólo era una prueba ya se me hizo grande el vídeo este esperando les haya gustado ver un poquito su tierra querida ciudad barrios vamos a ir a hacer el vídeo allá enfrente de iglesia quiero que vean enfrente de iglesia cómo se ve digamos a través de esta página así es que muchos saludos ahí a todos los que siempre están ayer pendiente de los vídeos vamos a ver ahora que esta vez no se me va a grabar el vídeo junto con los comentarios como el otro vídeo anterior porque no me gustó y pues ojalá que este vídeo no va a salir así así es que miren este es el parque de ciudad barrios y qué bonito saludos y para marlene ariel humana saluditos saludos a costa rica y para luisa prado viene tenemos él la iglesia la iglesia mire qué preciosa se ve aquí qué preciosa se ve la iglesia de ciudad barrios mire en su plenitud para que usted no le cuente a nadie la que usted la vea la iglesia de ciudad barrios vamos a ir a la historia rota el vídeo también no se preocupe mire qué bonito vamos a acercar la cámara porque hay un poquito más a ver vamos a ver cómo se acerca esta cosa a ver ahí está preciosa la imagen verdad pero ciudad barrios bueno pues los dejo entonces con este vídeo está por aquí no más esperando les guste sería mejor con un drone dice hombre tengo el drone hay por cierto que ya grabé un drone ya grabé con el drone lo que hace que no me quedó tiempo de subirlo pero lo hice grabado para que salga en alta calidad pero ahí está que pues este todavía no lo subió el vídeo pero si este control quedan bonitos los vídeos lo que pasa que a mí no me gustan porque la gente quiere ver en el suelo todo ambiente del suelo porque ya la gente digamos viendo allí digamos en la gente viendo digamos este del aire o los techos mira y presente que ver esto estamos viendo ahorita mire el ambiente mire de los amigos seguir platicando mire con todos los poderes mire eso es lo que quiere ver la gente el ambiente los amigos ahí platicando echándose un relax estas zonas tardes en ciudad barrios estas zonas tardes en ciudad barrios hermosas si es que los dejo entonces con este vídeo está por aquí nomás ya lo hice grande el vídeo es una prueba que iba a hacer pero bueno no me pesa simplemente digamos ojalá que valga la pena y salga bien el vídeo y por supuesto que tenga la y porque el otro vídeo no me dieron like y el otro vídeo de nada me sirvió hacerlo tan grande y no me dieron like y que vamos a ver si es que saludos ahí a todos los que siempre ven los vídeos esperando les haya gustado esto también nos vemos hasta la próxima si dios pues me lo permite con mucho más saluditos y buenas tardes ahí a todos gracias por estar ahí bendiciones a todos hasta nueva yers y para catracho libre bájese la bonito bájese la chivo bájese la precioso su lindo ciudad barrios y el que bonito panorama el cielo azulito así que muchos saludos ahí a todos precioso mire hola lo vemos hasta la próxima hasta luego